Bueno, y aquí está como lo hemos anunciado para uno de los grandes momentos de este programa, en la historia de este programa, que comenzó, como ustedes saben, en el año 2013, el 2 de septiembre. Y aunque ha venido en otras oportunidades, en esta vez tiene una significación muy especial. Andy García, gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Es un verdadero honor. Ahora, La Guerra de los Cristeros, antes de iniciar la conversación, quiero felicitarte, porque tengo entendido que ayer fue tu cumpleaños, 12 de abril. Cumpliste 15. 15, sí, más o menos. Todos nacimos en 1900.com. Exacto. Antes de hablar de tu obra, de la más reciente película y de tus proyectos, y hablar de otras cosas del cine, del espectáculo, ¿cómo te ha afectado la muerte de Monseñor Agustín Román? Que ha sido un sacerdote, un santo para toda esta comunidad. Hoy está atendido en la Ermita de la Caridad, que es su obra, su gran legado. Y mañana, pues, hay una manifestación a través de la calle 8, donde vamos a enterrarlo. Y mis señores, mis hijos, acaban de regresar de la misa, allá en la ermita. Por supuesto, personajes como esos son muy difíciles de reemplazar. Y él ha sido un gran héroe en nuestra comunidad, lo que ha representado como, no solo como luchador en la causa cubana, pero como ser humano, como ejemplo, ¿no? Y, como digo, ese tipo de personas nunca se van a olvidar, pero va a ser difícil reemplazar, sinceramente. Hay un tema que siempre te ha preocupado, el tema de tu patria, de Cuba, tu gran película, The Lost City, el Papa acaba de estar en Cuba. Y contrario a lo que muchos esperaban, los católicos, los cristianos, de que iba a haber una apertura, de que iba a haber un tiempo, por lo menos, de no tanta represión, es al revés. Se fue el Papa y la represión ha recrudecido. ¿Cómo ves todo esto? Bueno, imagínate, eso no ha cambiado, ni pienso que va a cambiar. Es un... el dolor sigue, la tragedia de Cuba sigue. Ojalá que uno pueda decir que estamos en manos de Dios, ¿no? Que a lo mejor haya otra agenda que no conocemos, pero la realidad es que es muy difícil lidiar con ese régimen, con esos hermanos, y hasta que ellos no estén ahí, yo creo que no va a haber ningún tipo de cambio. Porque el cambio siempre tiene que venir de adentro, de un país, no puede venir de afuera, ¿no? Bueno, una de las áreas que más se ha estado discutiendo o conversando es el tema de los intercambios culturales. Hay actores de Hollywood que han estado yendo a Cuba, Sean Penn, Danny Glover. Hay intercambio cultural porque todo el que quiere venir de Cuba, artista, viene aquí. Sin embargo, los cubanos americanos no pueden ir a Cuba. Tú no has podido ir a tu país a filmar una película. Hay artistas que no han podido regresar a cantar allí. Gloria Estefan no ha podido. Emilio tampoco lo hemos tenido en esa misma silla donde tú estás señalando de que mientras eso esté así, ellos no van a ir. Chirino, Celia Cruz no pudo ir a... Que es uno de tus proyectos, el de Celia Cruz, de eso vamos a hablar más adelante, no pudo ir a enterrar a su madre. ¿Cómo tú ves ese intercambio cultural en esa forma? ¿Cómo está planteado? Bueno, yo creo que siempre, de la parte del punto de vista americano, nosotros somos los abusadores y ellos son los víctimas. Yo siempre he sido muy abierto con eso, que venga el que quiera aquí a los Estados Unidos. Este es un país libre. Si quieres ir al concierto que vayas, si no quieres ir que no vayas. Pero nunca se habla de por qué no invitan a los cubanos allá. A mí sí me han invitado. ¿Te has invitado a los festivales de cine? A los festivales de cine, hace muchos años de eso. ¿Y no te han invitado más? No, no han invitado más, no. ¿Y tú no fuiste? No, yo nunca he ido, yo nunca he ido. ¿Por qué no has regresado? Bueno, porque para mí es compartir con ese régimen. Siempre te van a usar de una manera u otra. Y yo he estado, como usted lo sabe, muy claro en mi sentimiento contra ese régimen. ¿Has soñado con un regreso a Cuba? ¿Te has visto caminando por Bejucal? Todos los días sueño con Cuba. ¿Todos los días? Claro, por supuesto. Pero hay que tomar, para mí personalmente, va a honrar a las personas que han muerto y a mis padres y a todos los que han luchado. No quiero cruzar esa línea, sinceramente. Y que aparente que hay algún tipo de apoyo a ese régimen. Y es difícil porque la tragedia del exilio es el exilio, ¿no? Has hablado con el caso, te mencioné, Danny Glover y Sean Penn, pero son otros que han ido. ¿Has hablado con ellos nunca sobre ese tema? No, nunca, nunca. ¿Ni con Martin Sheen, que es tan activista? No, nada, no, ninguno, no. ¿Y nunca te han tratado ya el tema? ¿Te han respetado con la forma que tú pensás? No, nunca me han tratado el tema ese. Y cada uno con su agenda, ¿no? Lo que pasa es que todos tienen ciertas opiniones, algunos están confundidos, en realidad no lo reconocen. Ninguno de ellos vive en Cuba como cubano. Y eso es parte del proceso. ¿Cómo dice? La crema coge su nivel, ¿no? Al final y al cabo, la realidad de Cuba se está reconociendo mucho más hoy en día por el internet, los blogueros, y la gente se está dando cuenta. Yo creo que hasta la misma gente están apartados un poco más de la situación por esa realidad. Y es una situación sumamente triste, sinceramente. Andy, tú rompes un estereotipo en el cine, en Hollywood. O sea, generaciones anteriores, en el caso de las mujeres, eran las criadas de las casas. En el caso de los actores latinos, eran los tipos, los jardineros, los que hacían labores menores. Tú rompes un esquema para orgullo de todos nosotros, y más nosotros los latinos que vivimos en Estados Unidos, en mayor o menor grado, desarrollando una labor en los medios, cuando estás en Los Intocables, cuando estás en las grandes películas de Hollywood. ¿Cómo se produce ese rompimiento? Y en el caso de otros artistas que no han tenido el éxito tuyo, ¿tú crees que sigue habiendo cierta discriminación para los latinos, para los hispanos que llegan al gran cine? Bueno, hay mucha más oportunidad que había con Dios en PC, sinceramente. Hay muchos canales de cable y eso, y los papeles se han abierto un poco más respecto a todos los programas de televisión. Tienen un policía, o tienen un abogado hispano, uno chino, uno africano-americano, entonces, para tallar toda la demográfica que quieren escoger, pero en la época que yo empecé, eso no existía. La única manera que yo pude luchar contra eso fue, que me costó muchísimo trabajo, fue a través de la preparación y el trabajo como actor. Que poco a poco vas, como decía mi padre, pasos lentos, pero seguro. Te van conociendo el trabajo y te van viendo de una manera diferente. Pero inicialmente, cuando ven el nombre García, pues te inmediatamente dicen, bueno, este era más que puede hacer de un personaje hispano. Pero poco a poco, a través de los años que tomó, fui colando un poco en la situación. Nunca te he hecho esta pregunta. ¿Tienes fama de actor serio, de actor familiar? Y de eso vamos a hablar en la segunda parte, en el próximo segmento de toda tu carrera y todas las grandes películas y los proyectos en los que has participado y participas. ¿Nunca has estado en las famosas fiestas de Hollywood? ¿En las orgías y en las drogas y en la borrachera? O sea, ¿la fama de serio es de verdad? Bueno, yo no soy serio, sinceramente, pero no estoy en esas fiestas. Esa parte de mí. Los amigos míos, la gente que me conocen, siempre me dicen, debes hacer más comedia. Y yo no soy una persona seria, pero sí me tomo cosas en serio, que es diferente. ¿Tu trabajo, por ejemplo? Mi trabajo, y sí. Nos están viendo muchos actores y actrices jóvenes que quisieran ser un Andy García. ¿Qué le dirías a los que nos están viendo? Lo mismo que le digo a mis hijas, que son actrices, preparación. Si quieres ser médico, tienes que prepararte bien para ser médico. Es igual, la actuación es igual. Porque llega un momento que vas a tener que enseñar qué puedes ofrecer. Y si no estás bien preparada y no estás lista para enseñar algo que tenga resonancia, o sea, que la gente vea y diga, oh, tremendo actor o tremenda actriz. A lo mejor no te dan el papel, pero no se van a olvidar de uno, ¿no? ¿Cuándo tú te diste cuenta que te hicieron así con el dedo, aunque no delante de ti, después de la pausa y te dijeron, oh, este es un gran actor, llámenlo? Me lo contesta después de la pausa. Ya, ya. Regresamos con Andy García. Regresamos con Andy García.